¡Oh no! ¡Lival lo va a besar! ¡Vamos a besar a Romeo! ¡No! 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 ¡Sí! ¡Romeo va a besar a Romeo! ¿Qué te pasa? ¿Qué te sucede? ¿Qué te sucede a ti? ¡Está muy buena! ¡Ya sé! ¡Ya sé que está muy buena! ¡No! ¡No! ¡No quiero que me beses! ¡Ojalá! ¡La besó! ¡Y no quiere que la bese! ¡No! ¡Pensé que iban a terminar juntos y al final no terminan juntos! ¡No! ¡Pensé! 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 ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Señor alerta ahí! ¿No lo conoces? ¡Alerta! ¡Aquí pasó! ¡Alerta! ¡Ya alerta! ¡Te voy a pegar! ¡Van a quedar con la boca abierta! ¡Ey! ¡Que se rimó! ¡Chum! ¡Chum! Escuchen esta noticia muy importante. Actualmente ha caído un nuevo virus en todo el pueblo mermelada. Así que todas las calles ahora mismas están siendo vigiladas por las autoridades de Minecraft. Están llenas de científicos Y automáticamente cualquier persona que toque el exterior de sus casas Se van a contagiar de nuevo coronavirus Así que necesito que todos tengan cuidado Si ven a él Tosiendo Como quiera Con fiebre Y con mal olor en los pies Tienen coronavirus Fatiga también y fiebre Y fatiga y fiebre Gracias niña Así que tienen que tener todos mucho cuidado con esas personas Para que no tengan coronavirus Pero también tienen que cuidar a sus abuelitos Y a los niños pequeños Que son los que más les puede pegar ¿A los abuelitos y a la gente de mayor edad? A cualquier persona mayor de edad Este coronavirus puede ser peligroso Así que cuídenlos mucho O sea, si no nos cuidamos Nosotros tenemos que cuidarnos por ellos Tiene exactamente Ustedes tienen que cuidarse Y cuidar a todos los que están a su alrededor Ahora sí Buena suerte con este nuevo coronavirus Y alerta ¿Tú te cuidas? Eh, yo tengo coronavirus Pero me estoy cuidando ¡Eh! ¡Alerta! ¡Te vas a morir! ¡No lo hagas eso! ¡Cuándo no se bromea, amorita! No, pero dije que estaba con virus No, con eso no bromees ¡Ay, perdón! Entonces debemos estar en casa en cuarentena No debemos salir Porque es muy preocupante este tema ¡No! ¡Dijo ancianos! ¡Mamá! ¡Sí! Pero dijeron Dijeron que los grandes Deben cuidarse más Pero nosotros debemos cuidarnos Por los grandes Imagínate que te dé a ti ¡Es cierto! ¡Ay, morecita! Como tú eres anciana Pues a ti te puede dar más duro ¡Eso! A ver, ¿cómo que anciana? A ver, ¿cómo que anciana? Que sea yo más O sea, soy joven Que tú seas un niño más pequeño Que yo no es mi culpa Que yo sea grande, ¿ok? ¿Entendido? ¡Ay! Me regañaron Ya me lo vuelvo Eso te pasa por decirle vieja Eso te pasa por decirle vieja A mi mami ¿Sabes qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué idea tienes? El primero que salga afuera de la casa Es el mejor del mundo ¡No! ¡No! Yo no voy a jugar así Yo no voy a jugar así ¿Qué? 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 ¡No! No, no, no Es el mejor No, no, escúchame Timo, tenemos que estar en casita Tenemos que cuidarnos ¡Pero la pelota! ¡Es mi pelota favorita! No importa, Timo No importa Luego vamos por... No, Timo, Timo No salgas ¡Que no salgas! ¡Es mi pelota favorita! ¿Cómo no voy a salir? Timo, no Pero antes de que fuera Hay un perro súper peligroso Y te puede hacer daño ¡No! ¿Ven que me pasó algo? ¡Timo! Yo sin él Pero no Cuidado, Aldi No salgas Pero estoy bien ¿Acaso ven que me pasó algo? Timo, mira Tienes doctores atrás ¿Por qué me habla? Allí atrás Tienes doctores ¿Qué pasa? ¿Tú qué haces afuera? Hemos dado la noticia a todos Para que estén en sus cuartos Y en sus casas ¿Qué haces afuera? Vas a tener un muy grande castigo Si no te metes ahora mismo Hola ¿Ves que ladran perros Por ahí también? Ahí ves Mira, mira Hay un perro por ahí Ahí están ladrando Sí, ahí lo es No, no, no Pero puede ser muy peligroso Pero Ale Ale ya puede tener el virus Ese humano puede haberlo tocado Y puede tener el virus ¡No, no, 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 no Ale, alejate, alejate Tengo el virus ¡Buah! Pero Timo, con eso no se bromea Tengo el virus Timo Timo, Timo, Timo Con eso no se bromea Eso no está bien Pero tengo el... ¡Oh, oh, oh! ¡No, no! ¡Está tosiendo! ¿Por qué está tosiendo? Timo ¡Oh, no! Tengo el virus Espérate, está tosiendo Está tosiendo ¡No, no, 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 no Escúchame, Ale, ven acá, Ale, ven aquí, Ale, ven aquí, Ale, ven aquí, Ale, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí Escúchenme Está tosiendo ya Eso es uno de los síntomas de ese virus Debemos ponernos algo, protección o algo para que no nos infecte y no nos haga mal No, 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 escúchame, Ale, ven, corra, corra, corra ¡Achá! Ale, en el segundo piso, arriba, tengo guardado unos trajes especiales para estas cosas Siempre estoy preparada para el fin del mundo ¡Hala! Entonces tenemos que ponernos para protegernos de este que tiene ya eso Sí, 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 mira, escúchame Palomín, tú que eres una palomita y puedes salir volando Distráelo y nosotros vamos por esos trajes, ¿ok? Ok, 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 la palomita, palomita, si me... ¡Chorral, chorral, chorral! ¡Chorral, chorral! ¡Chorral, chorral! Vamos, vamos, vamos Dale, dale ¡Pobre bebé palomita y yo! ¡EL bebé palomita y yo! ¡Eso no fue! ¡La época! ¡La Paloma se desplumó! ¿Por qué? Recordemos a Bebé Palomí como que nos dio su vida por la nuestra. ¡Descansa, Palomí! Ya, escúchame. Vamos a ponerle el drag a cada uno de estos, ¿ok? ¡Preparado, ok! ¡Listo, por aquí, por aquí, por aquí! ¡Listo! ¡Puesta! ¡Hola! ¡Ahí ya tienes el drag y yo también lo he hecho! ¡Cinemos el drag y contra este virus que está atacando a todos! ¡O sea que con esto ya nos podremos proteger de Timo! Es que lo que pasa es que estás protegido con guantes, tienes una mascarilla... Y pues cuando toques algo, ya no vas a... Quizás puedas defenderte de los virus que Timo haya dejado en cosas que ha tocado. ¡Es cierto! Además que eso puede durar 10 días. Bueno, vamos para abajo, pues. Vamos, vamos, presiona aquí. A ver, ven aquí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás Timo? ¿Dónde está Timo? ¡Timo! ¿Estás por aquí? ¡Oh, sigue trabajando! ¡Timo está muy extraño! ¡Timo está muy extraño! ¿Qué le pasa? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡No! ¡Timo! ¡Se dice K! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Se dice K? ¿Cómo que se dice K? ¿Qué es ese? ¡No! ¿Qué pensé ese? ¿Pero qué hacen? ¿Por qué se dejan de mí? ¡Venga! ¡Timo! ¡Timo! ¡Ah! ¡El virus ha avanzado mucho en ti! ¡Timo! 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 ¡Escuchame! ¡Que ha avanzado mucho en mí! ¡Sí! ¡Estás siendo el mismo! ¡Timo! ¡Timo! ¡Venga! ¡El virus! ¡Quiero darles un abrazo! ¡Quiero darles un abrazo! ¡No! 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 ¡No te sientes cansado ni nada! ¡Ajá! ¡No te sientes que te vayas a caer del dolor, sufrimiento y todo! ¡Que te he dormido! ¡Yo me desperté! ¡No! ¡No! ¡Escúchame! ¡Ven! 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 Tenemos que hacer algo porque estando Timo aquí puede contagiar a mi mami o puede contagiar a otras personas más que lleguen a la casa. ¡Ven! ¡Polomía! ¿Dónde está? ¡Ven! ¡Ven! ¡Polomía se sacrificó por nosotros! ¡Me siento muy mal! ¡Escúchame! ¿Por qué llevarlo al médico? ¡Tenemos! ¡Exactamente! Nosotros tenemos esta armadura especial para enfrentar esto. Tenemos que llevarlo al médico. ¡Pero asegura que al salir esto nos va a proteger! Mira. Tenemos que hacer algo por Timo. Porque si no hacemos algo por Timo. Puede pasarle algo muy, muy Malo, porque Porque el virus es muy malo Queremos que el médico, Timo A la cuenta de tres A la cuenta de tres, va, vamos rápido Al doctor, uno, dos Tres, dale, 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 pasa, pasa Pasa, pasa al médico, al médico, al médico A la derecha, a la derecha A la derecha, a la derecha, a la derecha Corre, 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 ven Pero que el médico ya no es a la derecha, tonto Es a la izquierda, es cierto Ay, sigue, Timo Tú sigue, tú sigue, tú sigue No vayas a respirar ni a tocar nada No, estoy con la mascarilla Tú no te saques esa mascarilla que tienes ahí en la boca Ay, me caí No, no te va a pasar No digas eso Hola, señor doctor, ¿cómo está? Ay, ese niño está volvido Está con el virus, señor doctor Tiene que hacer algo por él, por favor Señor doctor Tiene que hacer algo por él Díganos qué podemos hacer A ver, a ver, a ver Por lo visto, ustedes tienen unos trajes muy buenos Así que necesito que se aligen de la zona Y vengan en unos... En medio segundo Váyanse, váyanse, váyanse 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 Ale, pero está lloviendo y todo Porque la lluvia es increíble Pum, pan Bueno, ya pueden venir ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pueden entrar a la habitación ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué les pasó? Yo, el niño de acá Sí, soy yo No tengo protección Porque soy el mejor Pero escúchame ¿Qué pasó, doctor? Él está mejorando Teniendo una mejoría muy bien Pero le atacó el virus, ¿verdad? Sí, el coronavirus Parece que salió En un acto de desobediencia Y le dio el virus O sea que ¿Eso le pasó por no hacer caso A lo que dijeron? Es cierto Ustedes tienen que cuidarse mucho Para que no les pase esto Y tienen que quedarse en sus casitas Viendo nuestros videos Ah, sí, exacto Ya sabes, no podemos salir a ningún lado Pero bueno, tengo una buena noticia Tengo una buena y una mala noticia ¿Qué? ¿Qué noticia? Qué buena y mala noticia ¿Qué pasó? Que Timo está mejorando Es la buena Y la mala Y la mala La mala es que sigue siendo igual de tonto Ah, eso Ya estamos acostumbrados Pero Muchas gracias, señor Doctor Por curar o sanar a nuestro amiguito Ahora, Timo Ahora, Timo Vengan aquí Vengan aquí Sientémonos aquí ¿Pero qué pasó? Miren ahí al frente Miren ahí al frente Dinos qué Moraleja te dijo esto Ah Exacto, Timo Pues la moraleja fue que No sean desobedientes Si se les dicen que no salgan No salgan Porque si no se enferman como yo Y mejor usen estas mascarillas Exacto, chicos En estos días que están siendo medios difíciles Por favor, quédense en casita No No hagan desorden Hagan caso a todo lo que se les dice Y como están en casita Pueden estar viendo videos Y qué más Qué mejor Que ver los videos de los brositos Mientras que pasan estos días Así que Sí Sigan eso Porque si ustedes se contagian Pueden contagiar a sus papis O a sus abuelitos Es cierto Eso sería muy, muy feíto Así que todos en los comentarios Hashtag Me quedo Yo me quedo en casa Así que eso Chicos Chicos Este perrito de allá Se ve muy bonito Eh, sí No Otra vez Es que otra vez Otra vez Like para que Timo otra vez se sane Increíble Timo otra vez Timo otra vez Timo otra vez